Tenemos otra serie de actividades y de las cuales la que se ofrece luego al público es la exhibición nueva que tenemos, una muestra acerca de la historia de los reptiles marinos que poblaron nuestra Patagonia y la Antártida millones de años atrás. Lo que hemos pensado era justamente hacer esta exhibición e ilustrar a los visitantes con distintos grupos de reptiles, monstruos marinos que poblaron hace 150 millones de años atrás Neuquén, Mendoza y más recientemente, unos 70 millones de años atrás, el sur patagónico y también la Antártida. Uno de estos protagonistas es el Tuarangisaurus cabasai, un plesiosaurio, un reptil marino totalmente extinguido, una criatura que tengo a mis espaldas. Este Tuarangisaurus medía alrededor de 3 metros de largo, era un animal que se alimentaba de peces como lo revelan los dientes puntiagudos que tenía, muy largos. Era un animal que se movía en el medio acuático con el uso de sus paletas, las aletas, que no eran otra cosa que patas transformadas en remos que les permitían a estos animales moverse con libertad en el mar. Es como si fuera un equivalente ecológico de los actuales lobos marinos de las costas argentinas. Nuestro país, por suerte, es un país sumamente rico en fósiles, incluso hablando de la propia capital federal. Todo nuestro país está lleno de fósiles, como si fueran páginas de un libro maravilloso que es de la historia de la vida en la Tierra y obviamente la que transcurrió aquí, en este sector de Sudamérica. No es, digamos, suficiente contener un país lleno de fósiles. Hay la necesidad obvia que existan quienes los estudien. Y por suerte, nuestro país cuenta con una larga historia que se remonta a Francisco Javier Muñiz, a Florentino Ameguino, quienes desde fines del siglo XIX hicieron estudios maravillosos y descubrimientos extraordinarios que son en gran parte los que se exponen aquí, en este Museo Argentino de Ciencias Naturales. Nuestro país cuenta hoy con una gran cantidad de prestigiosos investigadores. Y además, y sumamente importante, con un Ministerio de Ciencia que apoya la actividad de los científicos en general, el CONICET, Consejo Nacional de Promoción Científica y Técnica, que nos paga el sueldo, que nos permite investigar, que nos permite que el país sea conocido no solamente por el fútbol y por otras manifestaciones, sino también por la ciencia. En este museo estamos haciendo desde hace varios años trabajos, investigaciones, descubrimientos, y hemos sumado desde mediados del año pasado, cuando se cumplieron los 200 años del museo, un nuevo dinosaurio carnívoro pequeño, que lo llamamos Bicentenario Argentina, en alusión al Bicentenario de nuestro país y también del museo. A fines del año pasado presentamos otra gran criatura, que lo llamamos Austroraptor, Cabasay también. Ahora estamos sumando esto. O sea, estamos trabajando muy intensamente en el campo, explorando en nuestro laboratorio, investigándolo, en los talleres de preparación de los fósiles, liberando los fósiles de la roca, que los cubrió durante millones de años, y haciendo estas exposiciones, transferir a la sociedad los conocimientos que estamos generando. Que esto no quede en el gabinete de un paleontólogo, sino que sea compartido por todos nosotros.